¿Qué es la Comisión de Evaluación? ¿Qué es la Comisión de Evaluación? Ni debemos ir. Debemos ir hacia la protección y la seguridad de nuestro estado del bienestar, hacia el fortalecimiento de los servicios públicos y de nuestro sistema nacional de salud, hacia la defensa de nuestra economía y la protección de nuestras familias y de nuestras empresas. Unos presupuestos de reconstrucción social y económica destinados a brindar seguridad y protección al conjunto de la ciudadanía. La ciudadanía ha de sentirse segura. Nadie puede quedar atrás. Y nosotros, en nombre de todos, en representación del estado, tenemos que garantizarlo. Podemos garantizarlo.